Hola familia, luego de no subir videos por un largo tiempo, mientras investigo acerca de un poderosísimo guerrero Inca, les traigo un poco de información sobre los usuarios del Arco Largo Inglés. La primera vez que los conocí, por decirlo de alguna manera, como mucho fue por el Age of Vampires 2, uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad, salimos para el grupo de Facebook, pero me di cuenta que ya había escuchado estas armas antes en la archiconocida Corazón Valiente con William Wallace con Mel Gibson. A ver, trataré de ser lo más conciso posible para no aburrernos. El Arco Largo Inglés o Galés no se sabe su exacto origen, salvo que los primeros los preferían hechos de tejo, madera, y sus vecinos, después vasallos por la fuerza, Olmo. Eran instrumentos de guerra que podían llegar hasta los 2 metros, dependiendo de la talla de su usuario. En un testimonio del siglo XIV, se empezaba siendo niño el adiestramiento, y conforme crecías te iban dando un arco más y más grande, hasta quedar con tu talla final de adulto, para la cual ya eras bastante diestro en su manejo. Estos arcos eran especialmente poderosos, ya que para usarlos se requería una fuerza de agarre equivalente a 70 kilos, o 240 libras, lo cual es una barbaridad si lo ponemos en parámetros actuales, ya que hoy en día se usa para imitar o recrear estos arcos una fuerza de tensión de 25 kilos a 100 libras, y en pruebas con este tipo de arcos resultan ser perturbaderamente efectivos, atravesando corazas metálicas, cotas de malla, y obviamente ropa, piel y lo que se venga por delante, lo cual nos da una clara idea de su aterrador poder. Y como dicen que la práctica es el maestro, estos pruebas matadores de rango, practicaban mucho a lo largo de su vida, lo cual les llegaba incluso a modificar su propia anatomía, la estructura corporal, su estructura ósea, produciendo cambios, por ejemplo, en la región de los homóplatos, clavículas, todo lo que era el hombro, izquierdo, muñeca, y lo más notorio, tenían un brazo más largo y grande que el otro, producto de estar tensando y destensando 70 kilos, como dicen, eran otros tiempos, ¿no? Ahí te iba la vida en la potencia que tenías a la hora de soltar la flecha. Y no, señores, no había dactilera. Así que, para la próxima que estés jugando tu Empire favorito, y veas que los Lombo Men entran en acción, recuerdas que estos hombres de un tiro te pasaban de lado a lado, te dieras casco, armadura, cofa, lo que tuvieses, y seguían y seguían con una lluvia inclemente de flechas. En la batalla de Crecy, disculpe mi francés, es horrible, los arqueros ingleses pusieron la friolera de 35.000 flechas en un minuto, sobre la caballería francesa que en ese momento era imbatible en los campos europeos. En esa jornada se la llevó por mucho el rey inglés, a pesar de estar en inferioridad numérica, señores. Antes que lo pregunten, efectivamente, los gabachos franceses galos, como les quieran decir, cuando agarraban a uno de estos arqueros, les cortaban el dedo índice y medio, los dedos de arco, para que quedara mutilado y bajar la moral. En este caso, la seña de demostrar los dedos como Bedevich era un gesto de desafío que hacían los arqueros ingleses frente a las líneas francesas para demostrar que todavía tenían dedos. Espero que les haya gustado esta nueva sección, este breve video sobre unidades o curiosidades de juego de estrategia que a mí me gustan de una brutalidad. Si tienen sugerencias, déjenlas en sus comentarios y por favor compartan, dejen su like y hasta la próxima familia.